Si antes de graduarse Jaime Garzón fue pedagogo Nunca hay que darse por vencido, así todo esté en nuestra contra Romántico Por ejemplo, comernos de la mano Y por supuesto, filántropo ¿Alguien se robó la plata para la comida de los niños pobres? Para que vea cómo es la cosa Imagínese lo que está por venir ¡Oh, piché, gran boca! El mejor normalista es... Garzón, esta noche a las 9 RCN, nos gusta verte ¡Gracias!